Conocer los estados de México es maravillarse con su arquitectura, gastronomía y bellezas naturales. Aquí te presento el significado del nombre que llevan 7 de los 32 estados. Visitar ese lugar fue como un viaje hacia la vida. Allí nada es habitual, todo te pone en acción de mil maneras. Llamado así en honor a San Luis Rey de Francia, se le agrega Potosí por la riqueza de sus minas de platas comparables a las que se llevan el mismo nombre en una región de Bolivia, San Luis Potosí. Zacatecas, el nombre de este hermoso estado proviene del náhuatl Zacatl, Zacate y Tecatl, gente, por lo que su significado se traduce como gente de donde abunda el Zacate. Hidalgo, esta bella entidad tomó su nombre en honor a un célebre personaje de nuestra historia, como lo fue el llamado padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla. Veracruz recibe su nombre luego de que Hernán Cortés desembarcara en San Juan de Ulúa el día de la celebración de Semana Santa en España. Al arribar traía un cristo por lo que la llamó la Villarrica de la Veracruz. Tamaulipas. La palabra es de origen huasteco, el prefijo tam significa lugar de donde y la palabra olipa se interpreta como rezar mucho, por lo que ambas palabras se traducen como lugar donde se reza mucho. Morelos, considerado como uno de los estados más bellos, toma su nombre en memoria de José María Morelos y Pavón, quien fue un sacerdote y militar insurgente durante la Guerra de Independencia en México. Guanajuato, el nombre del estado proviene de la palabra de origen tarasco, Guanajuato, que significa lugar montuoso de ranas y se remota al siglo XIII, cuando los tarascos se asentaron en la parte sur del estado. Amigos de Plano Informativo, tú conoces el significado del lugar en donde vives, yo soy Daniela de Siglos. Les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban a este canal de YouTube.